Hola a mis queridos hermanos, un grato gusto poder en una nueva oportunidad saludarles en el nombre de nuestro amado señor bueno y santo desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través del maravilloso milagro de la oración regalo del amor de dios en este instante mis hermanos siempre vale la pena meditar sobre esas palabras de nuestro señor jesús cuando dijo a los doce y diciéndoselo a ellos al mundo entero y a todas las generaciones por eso nos pidió nuestro señor jesús que nos reuniéramos como iglesia y que llevásemos la verdad al mundo y llevar la verdad al mundo es hablar de las cosas de dios en nuestro diario vivir es decir, procurar vivir nuestra vida agradando a dios por difícil que sea amando al prójimo aunque nos cueste perdonando aunque nos parezca imposible mis queridos hermanos muy claro lo dijo nuestro señor jesucristo el camino es estrecho y la puerta es angosta pero síganme síganme que conmigo alcanzarán la gloria de los cielos así como yo me he levantado de la muerte también ustedes se levantarán de la muerte amén cuántos decimos amén gloria a dios aleluya mis queridos hermanos aquí en creciendo en la en la fe tenemos la misión de recordar la palabra de dios una y otra vez y todas las veces que sean necesarias especialmente comenzando con la promesa de una vida nueva de nuestro señor jesús quizás así conociendo esa promesa nos inspiremos a ser transformados nos interesemos en conocer a jesús conociendo a jesús podamos llegar a amarle y conocerle y saber qué fue lo que nos vino a decir y cómo espera nuestro padre que nosotros vivamos y aunque la mayoría no lo haga no quiere decir que está bien lo malo aunque todos o la gran mayoría lo hagan va a ser siempre malo y lo bueno lo bueno aunque muy pocos lo estén haciendo siempre va a ser bueno ante los ojos de dios mis queridos hermanos vamos a amar a dios con un serio propósito vamos a amar a dios con la certeza convicción de verdad de lo más profundo de nuestro corazón y con nuestra más profunda sinceridad que creamos en esa promesa y que esa promesa nos inspire verdaderamente a buscar y conocer de jesús de ese jesús que fundó una iglesia hace dos mil años y que la dejó en la cabeza de pedro no importa cuántas sextas hoy ocurran vamos a buscar la verdad en el lugar correcto y agradar a dios mis hermanos no porque va a ser de gratis no porque va a ser de gratis porque dios nos conoce y el sabe que nosotros de gratis no nos gusta mucho el asunto pero nos ha ofrecido una vida nueva y eterna después de esta vida de carne hay muchos que no lo quieren creer bendito dios vamos a orar para que entonces ese velo que nos quita la verdad y que no nos deja verla por la misericordia de dios muchos hoy pueden comenzar a creer y entonces en realidad nos interesamos en conocer a jesucristo y que significa conocer a jesucristo como era como pensaba como escribino cual es su historia de donde viene que dijo como habló cuando habló donde esta escrito tomarnos en serio y vamos a leer el evangelio de nuestro señor y está narrado de forma divina porque solo el espíritu santo pudo inspirar unas palabras tan sagradas bellas y perfectas para tantas y tantas generaciones el libro de dios el libro más vendido en la historia de la humanidad y hermanos en esta lucha por ganarnos ese cielo hay muchas cosas que en nuestra vida tenemos que conocer para ver si por la gracia de dios y con nuestro esfuerzo podramos agradarlo una vez más agradarlo para que entonces desagradándolo podamos un día alcanzar el cielo pero no podemos agradar a quien no conocemos no podemos amar a quien no conocemos vamos a interesarnos en conocer a jesucristo y conocerlo seriamente hermano solamente imagínate piénsalo seriamente tu puedes dudar esta bien es tu decisión el señor es tan tan maravillosamente amoroso que no va a interferir porque para ganarse el cielo es creer sin ver como lo pidió porque mira como le dijo a tomás tomás porque ves has creído y el le dijo dichoso aquel que sin ver cree y de eso se trata vamos a intentarlo vamos a conocer a jesucristo cuando comenzamos a buscar a jesucristo grandes cosas comienzan a ocurrir en nuestra vida y ya después por ese amor divino de dios no podemos apartarnos de él díbelo lo puedes escuchar muchas veces te lo pueden decir muchos amigos y muchas amigas pero sabes que es lo importante como hoy yo también puedo sentirlo como hoy yo puedo aprender a sentir a dios y decir lo que muchos dicen y comenzar cual ser humano alegre feliz y convencido de una verdad a predicar al mundo que hay una vida nueva que tenemos que mirar que tenemos que rectificar que no podemos irnos por un despeñadero en este mundo que nos conquista con la diversión con el alcohol con la droga con el placer con el sexo con los gustos con los lujos con la libertad con mis derechos porque yo tengo derechos porque yo me lo merezco y dejamos siempre de último la ley de dios y cada quien puede vivir su vida como quiera pero esto es un llamado de amor un llamado para que al menos intentemos buscar a cristo y te preguntarás cómo bueno vamos a orar aquí en nuestro canal hay muchas oraciones donde puedes comenzar a hablar con dios síguelas es un ejercicio con dios el te va a tocar el te va a dejar sentirlo no le pongas tiempo es dios te están probando vamos a amarle vamos a llegar delante de dios con ternura solamente con el respeto de dios y señor que hermanos nosotros ni siquiera podemos imaginarnos el nivel de lo que significa estar en la presencia de dios y tenemos que hablar de nuestro diario vivir para que podamos quizás darnos una idea imagínese que usted va a ser invitada por el papa francisco o por la reina de inglaterra o por el presidente de los estados unidos o por una gran personalidad por el presidente de su país y usted se siente engrandecido y usted se siente y pensar que un día vamos a ver a dios y que toda mala palabra cada palabra innecesaria y que todo el bien que no hicimos y todo el mal que causamos va a estar allí ante el trono de dios y dice nuestro señor jesús que por el amor seremos juzgados ¿sabes por qué hermano? porque nuestro señor dios ya sabe que somos pecadores y el bien sabe cuan difícil es la lucha una lucha por seguir una lucha que aunque la tempestad nos intenta llevar al piso tenemos que seguir de la mano de dios levantarnos confiando en la promesa de nuestro señor hoy tenemos que proponernos delante de dios porque ahora eres tú delante de dios quien se postra y medita un poco acerca de lo que estoy haciendo que desagrada a dios o quizás simplemente no conozco a jesús no puedo ni siquiera comprender este video se trata hermano de una vida nueva que aunque tu cuerpo va a morir vamos a tener una vida en espíritu allá en donde vive dios y jesucristo vino y tú crees probablemente en jesús y creciste probablemente en una familia católica vamos a hacer algo en nuestro favor para que entonces ese día del juicio mirando el paraíso no nos diga el señor a la izquierda malditos porque no amamos porque no calmamos el hambre del hambriento ni la sed del sediento porque no fuimos misericordiosos porque no perdonamos simplemente no supimos amar no quisimos amar pero nuestro señor es misericordia pura y nuestro señor está esperándonos cada día cada instante hoy es tu momento con dios entra a nuestro canal agrégate suscríbete a nuestro canal que es gratis compártelo aquí hablamos de dios aquí predicamos la verdad de nuestro señor aquí queremos despertar la ceguera y la sordera de muchos y de muchas que una vez que conocen a dios saben agradecer bendito sea nuestro señor vamos hermanos a abrir nuestra mirada a dios nuestro corazón a cristo nuestro deseo por una vida nueva nos inspire y vamos a amarlo vamos a procurar hacer nuestra mejor parte y que nada nos detenga vamos a procurar hasta conocer a dios con humildad con amor con respeto con paciencia mucha paciencia y que las tempestades que nos toquen vivir nos sigamos creyendo que es dios y tenemos videos aquí que muchas veces los hemos conversado porque tanto dolor mis hermanos vamos a aclamar de esa misericordia de dios que no la limitó porque el señor no limitó los perdones porque el señor nos invita a perdonar siempre setenta veces siete que significa siempre y nos invita a amar a hacer obras buenas a repasar los mandamientos de dios y las enseñanzas que dejó jesús hermanos todos somos azotados todos pero que esta verdad nos inspira y nos ayude y vamos a comenzar sabes como podemos comenzar en luz verde significa camino abierto para encontrarnos con dios vamos a leer el evangelio vamos a conocer la voluntad de jesús y vamos a comenzar a orar porque orar es hablar con él y él no desprecia ningún corazón por manchado y color púrpura que se encuentre por el contrario prometió dejarlo más blanco que la nieve hoy que vas a hacer en favor de acercarte a dios de apartarte de esa tentación de apartarte de ese pecado de rectificar el error y a cambio buscando a cristo encontrar paz porque cuando encontramos a cristo comenzamos a ver y entonces allí nos damos cuenta de nuestras locuras de nuestras torpezas de nuestros errores de nuestra soberbia pero que bueno que nos dimos cuenta aquí que hay tiempo para rectificar y cambiar para ser transformados para que la obstinación y el cansancio y ese mal humor y ese carácter que nadie lo soporta y mis malas respuestas y ese distanciamiento con la familia y ese odio y ese chisme y esa envidia ya no nos perturbe la paz ni nos empañe nuestra relación con dios que ya no nos distancie de la salvación sino que podamos amar y cuando hablemos hablemos de dios o hablemos de cómo ser mejores para agradar a dios y vamos a reunirnos cada vez que dos nos reunimos en oración a pedir al padre aquí en la tierra dos o más allí va a estar jesús en medio de nosotros y vamos a gozarnos en su presencia en uno de esos encuentros ocurre el milagro y nos transforma y después no para juzgar sino para predicar el amor cuando nos damos cuenta del pecado de otros no es para juzgar sino para clamar misericordia para que también ellos tengan la oportunidad de conocer al señor bendito tu nombre glorioso y eterno dios húngenos con la sangre de cristo señor dios bueno y con tu amor santificanos y bendicenos y muestranos el camino que nos lleva a la eternidad guíanos señor por ese camino de santidad que nos lleva al cielo y danos tu santa bendición que nosotros con amor y confianza señor recibimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén y del padre y del padre y del padre y del padre Gracias por ver el video Gracias por ver el video